Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí y poder contribuir a esta reunión de Arqueología en la Península Ibérica desde más de un siglo de cooperación internacional con un tema, como verán aquí ustedes, de plena colaboración internacional entre dos, digamos, de los más conocidos arqueólogos. Estranjeros, alemán y francés, que trabajaron en España. El tema de las colaboraciones internacionales es muy largo. ¿No se oye? Sí. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? ¿Mejor? Bueno, lo que quería decir en primer lugar es que el tema de la cooperación internacional, en arqueología, es yo creo que propio de la propia arqueología como ciencia. Ha sido algo que se remonta pues desde el siglo XVI prácticamente, ¿no? Y que, bueno, tiene muchísimos ejemplos y en el que en la mayoría de los casos ha privado esto precisamente que aquí vamos a tratar hoy. O sea, es decir, la ciencia antes que la rivalidad política, que ha sido también una de las frecuentes interferencias en eso. Tenemos muchos ejemplos, como digo, y este es uno quizá por las fechas y por la cercanía o el marco histórico de la historia más reciente contemporánea europea, en el que dos países como Francia y Alemania pues estuvieron bastante confrontados en el terreno político, pero no en el científico, ¿eh? Y esto es un ejemplo de esto, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar y de, gracias al Instituto Arqueológico Alemán y en el marco del Cluster Nr. 5 de la Forschungsgesichte, de trabajar en este ámbito y poder ir a Berlín, a la Stadsbibliothek, donde se encuentra el archivo de Hübner, que estamos trabajando, y que estas cartas son una pequeña muestra, ¿no?, de más de un millar de cartas entre Hübner y otros arqueólogos. Bueno, no todos son arqueólogos, pero de sus corresponsales, ¿no? Y las de Pierre Paris, pues en este caso son 24 cartas manuscritas, como ven ustedes aquí, desglosadas por años, escritas en francés, excepto unas en alemán, entre 1895 y 1900. Desde aquí quiero agradecer a Gregory Raimond, que ha sido el transcriptor de estas cartas, porque la paleografía, y sobre todo francesa, no es mi fuerte. Como ustedes comprenderán, la mayoría de las cartas que le escribieron a Hübner estaban escritas en español, entonces para mí ha sido mucho más fácil. Bueno, el caso es que la correspondencia, y rápidamente quiero entrar ya en la materia previamente, nos ofrece varios temas, creo que bastante interesantes, para este pequeño conjunto de cartas, que no es muy numeroso, Hübner tenía otros corresponsales que las cartas se cuentan por cientos, con Rodríguez de Berlanga o con Zobel de Sangróniz, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que es muy significativo esta correspondencia, porque nos ilustra sobre diversos aspectos, y uno, y hasta ahora desconocido, aunque sospechado por Pierre Morella, en un artículo que publicó en el congreso que organizamos en la Academia de la Historia, en el Instituto Arqueológico Alemán, hace unos años, sobre la figura de Emil Hübner en la arqueología, sospechaba ya también, digo, que tenía, Hübner tuvo un papel bastante importante en el desarrollo de los trabajos de Hübner, ¿no? Perdón, de Pierre Paris en España, sobre todo en lo que a la arqueología ibérica se refiere, como vamos a ver, ¿no? Por otra parte, la correspondencia también nos revela otro dato que yo creo desconocido, o por lo menos para mí lo era, y he trabajado en algo a Pierre Paris también en su relación con Bonsor, y es que Pierre Paris tenía una bastante fuerte vinculación con la cultura y la ciencia alemana. En primer lugar, sabía alemán, era capaz de escribir y leer, por supuesto, y no solo eso, sino como veremos, bueno, educaba a sus hijos con una Freulein, por lo tanto, en la cultura alemana, ¿no? Y luego, por último, el tercer punto, pues es la aportación evidente de estos datos novedosos que, para la historiografía de la arqueología ibérica, pues siempre son sustanciosos y relevantes sobre lo que, también es verdad, y hay que decirlo, se ha escrito bastante y mucho. Esto aquí va a complementar un poquito cosas que ya conocíamos muy bien, por Jean-Marc Deloné, por Pierre Rouillard, por otros muchos, por Gloria Mora, que han trabajado sobre estos temas, por ti también, Isabel, pero menos. Y, bueno, creo que, como habrán visto que son una serie de cartas, la mayor parte de las cartas se concentran en los años 1896-1997, es donde quizá esté la mayor sustancia, digamos, en el 98 también, y el 99 y el final, digamos, ya en el siglo XX, en el 1900, pues tienen menos relevancia, pero también hay datos curiosos, ¿no? Hay que pensar en una cosa inmediatamente. Aquí tenemos a los dos personajes, y son un personaje, Pierre Paris, un joven, que está iniciando su carrera arqueológica, y un señor, Hübner, que está en el ocaso de su vida, que está finalizando su carrera científica. La presentación que se produce, o el contacto, se produce en 1896, en enero, a través de esa transparencia, que, bueno, esa carta que hemos visto al principio, y, en principio, en la que Pierre Paris se presenta a Hübner como un estudioso del arte prerumano de la seductora península. Es decir, Pierre Paris ya tenía una idea bastante clara, de hecho, él tenía una misión, como saben ustedes, en 1895, a partir de 1895, que desarrolla en España. Yo, leyendo esta correspondencia, tengo mis dudas de sobre qué quería hacer Pierre Paris, o, mejor dicho, cómo podía llevar a cabo esa misión que le había encargado el Ministerio francés. Y creo que las cartas nos revelan datos, en ese sentido, interesantes. Por eso yo me hago la pregunta, y así retomamos el hilo, de por qué Pierre Paris entra en contacto con Emil Hübner. ¿Qué quería o podía encontrar Pierre Paris en Hübner? Desde luego, Hübner, en estos momentos, era una, creo, de las mayores autoridades en la arqueología española, en conocimiento, en aportación y en contribuciones, respetado dentro y fuera de España. Esto es algo que ya pusimos de, o se puso de relevancia, en el congreso que hicimos, en el, ¿qué fecha fue? 2008 o por ahí, ¿no? Hace ya unos años, pero bueno, que ha sido ya publicado en un volumen muy importante, muy interesante. No voy a descubrir aquí nada, ¿no? Pero el mismo Pierre Paris lo dice, ¿no? Y lo expresa en esta carta, que es la primera, bueno, la segunda, que le escribe en orden cronológico, que le escribe a Hübner, a Pierre Paris a Hübner, y se la escribe en alemán. Esta es la carta que digo, que está escrita en alemán como presentación. Y en ella hay muchas claves, ¿no? Una de ellas es precisamente las respuestas a la pregunta que yo me hacía, ¿no? Y le dice que él es el natural director o el líder, el Führer se refiere, ¿no? El Führer de Diese Studie en España, ¿no? Y sus importantísimos libros, como dice y cita, los Corpus, el Antique en Bilderberg en Madrid, la Arqueología de España y muchos otros, que él dice que conocía, ich kennen Gerlent habe, o sea, que los había leído, y le hacen a usted el maestro indiscutible de que yo tengo que seguir, ¿no? O sea, para Pierre Paris, evidentemente, Hübner era una persona, la persona que además él podía acudir para desarrollar su trabajo. Según la carta, parece ser que el contacto o quien le induce a Paris a entrar en contacto con Hübner es Camille Julien, ¿no? Se dice Camille Julien, que era un colaborador... Julien, perdón en mi francés, que no es un poquito mejor el alemán, tampoco mucho. El caso es que Camille Julien, además era colega, eran generacionalmente más o menos de la misma edad, 1859-1933, prácticamente colegas, colegas además de la Escuela de Atenas, ateneísta también como Pierre Paris y tal. Bueno, el caso es que es Julien al que debía de saber o conocer la autoridad de Hübner, yo sospecho que Paris también, ¿no? Pero yo creo que en realidad es muy probable que hubiera otro personaje que influyera más en esto, y ya se le ha nombrado aquí en ocasión, que es Arthur Engel. Arthur Engel conocía, ya estaba previamente en España desde 1886, también con una misión parecida a la de París, y desde luego París y Engel se conocían, se habían conocido en Grecia porque Engel también era ateneísta, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue además Engel, como ha señalado... Engel. Bueno, Engel, aquí puede haber disputas porque en alemán se dice Engel, y era alsaciano, era alsaciano, pero bueno, Ongel o Engel, Ongel, Ongel, Ongel. Bueno, muy bien, que estamos aquí en Francia, claro que sí. Bueno, total, que este hombre fue el que le precisamente, según el señor Delaunay, ha escrito ya hace mucho tiempo en su famosísimo y estupendo libro sobre De Palais en Ospan, en los palacios de España, o algo así, más o menos. Es el, bueno, la persona que le incita a París a que trabaje sobre la arqueología del mundo ibérico, que él, Ongel, bueno, voy a decir Engel, ya llevaba trabajando e investigando. ¿Bien? Sí, sí. No obstante, evidentemente, Huebner era la persona indicada en los planes de Pierre París, era la persona que le podía poner en contacto con el mundo científico español, en un momento en que hay que decir que había cierta reacción hacia la presencia extranjera en España. Hay que recordar que la Academia de la Historia, en 1883, había mandado una circular a todas las comisiones provinciales de monumentos diciendo que tuvieran mucho cuidado con los extranjeros y las actividades. Dice, vivimos una época de activas investigaciones científicas. Los arqueólogos extranjeros recorren hoy con facilidad nuestras provincias y sería mengua que los monumentos artísticos y epigráficos de nuestra antigua cultura, aún desconocidos, fueran publicados fuera de España antes que en nuestro suelo. Claro, a lo mejor Pierre París, en su viaje de 1895, había encontrado ciertas reticencias, no lo sé, pero el caso es que, y quizá por eso en 1896, un año después, pretende obtener un mejor resultado o facilidades. La clave era evidentemente Hübner. Yo creo que también en esta situación, digamos, de encuentro, de por qué Pierre París va a Hübner, aparte de esto que acabo de nombrar, es también una afinidad, digamos, en el mundo o en la relación que tenían académicamente. Pierre París era una persona educada o formada en lo que se podía denominar la Kunstarchologie o la historia del arte. Él en ese momento es, o la arqueología del arte, mejor dicho, es algo que imperaba, yo creo, en todas las universidades europeas en ese momento. De hecho, el modelo universitario alemán estaba, o se había ya expandido, excepto en el mundo latino y en Gran Bretaña, pero en este caso en Francia se había adoptado este modelo. Y bueno, no es extraño que Pierre París tuviera esa también inclinación en este sentido, ¿no? De hecho, él era profesor de arqueología e historia del arte en la Universidad de Burdeos en ese momento. Creo que esto es una referencia clara a la Kunstarchologie a la que me refiero. No obstante, también es curioso que en esta misiva Pierre París alude a que él no pretende o no aspira a ser el Schliemann español. Y lo dice así. Bueno, en esta carta, en una posterior, creo, ya que Hübner en su propia, en una obra muy importante que Pierre París y otros tenían siempre presente, que era la arqueología en España, la arqueología en España es una quizá, para mí, de las más importantes obras de Hübner. Más que el corpus, diría yo, como arqueología, claro, el corpus es epigrafía, pero el sentido de la obra de Hübner que lo que pretendía era dar una idea, un punto de arranque, un pie para introducirse a cualquier persona más o menos especialista a introducirse en ese ámbito era importantísima. Y bueno, ahí decía Hübner que siendo mucho, sin duda, lo que está encerrado en las entrañas de la tierra y que solo aguarda el día en que un Schliemann a fuerza de excavaciones lo haga reaparecer, que se lo cita el propio, Pierre Paris, le cita a Hübner en la carta este mismo pasaje que acabo de leer. Pierre Paris lo que aspiraba, por tanto, era encontrar su sitio y de alguna manera no es que pidiera permiso, pero bueno, estaba diciendo oiga, yo me voy a meter aquí, me voy a meter a trabajar. Evidentemente, Hübner no tuvo ningún problema, al todo lo contrario, desde el primer momento ayudó y proporcionó todas las facilidades y ayudas que Pierre Paris le podía necesitar, sin conocerlo, yo creo que ni personalmente. Siempre se conocían por carta, que yo sepa, nunca se encontraron físicamente, no hubo un encuentro físico. Esto es todo, bueno, por carta. Bueno, y por último, esta inclinación que ya le he dicho antes es que Pierre Paris sabía aleman, sabía leer, tenía una freula en su casa y creo que esto es importante para esta vinculación, ¿no? Es algo muy importante, creo. Sus hijos, tenía cinco hijos. Bueno, el caso es que en estas primeras cartas se llamaba la señorita Jumperts, tengo hasta el nombre, o sea, el caso es que Pierre Paris solicita desde un primer momento consejo y orientación sobre sus investigaciones. Aquí en este mapa que he hecho un poco de prisa y corriendo, discúlpenme si no es todo lo bueno que debería de ser, pero creo que están los tres viajes en los que Jumperts ya interviene, digamos, proporcionándole información, abriéndole puertas y tal. Creo que esto es fundamental para un tema tan importante en este sentido como son las redes científicas. Las redes científicas están sobre la política o en el campo específico en que nosotros estamos, aunque muchas veces tengan connotaciones políticas, pero los científicos nos movemos, nos incluyo, aquí somos todos científicos, evidentemente están ahí y Jumper abrió la mano, como digo. Y lo digo porque evidentemente Jumper había tejido después de más de 30 años de trabajo en España una importantísima red de correspondientes, de informantes, de gente que se había ganado él al pie de campo, digamos, en el trato personal, en el trato cordial, en el ofrecimiento siempre de tener una puerta abierta, de proporcionar publicaciones, de proporcionar medios, de incluso ir a Alemania si alguno quería ir como fue. Lo digo esto también porque esto es algo que se traslada a las instituciones actuales también en todos estos ámbitos, son puertas, son ventanas abiertas a la colaboración en este momento que todavía no había instituciones creadas, estamos en el proceso de. Bueno, de hecho, como lo quería repetir aquí una vez más, ya lo he dicho, Joaquín Costa consideraba a Hübner hispanis hispanior, o sea, era una persona evidentemente con un grandísimo poder y relación. Y, como digo, le abrió las puertas. El primer viaje que es este que está en rojo, parte de Burgos, bueno, entra en España, parte de Burgos no lo tenemos completo, hace este recorrido, digamos, más o menos amplio, ¿no?, en el que empieza a través de, o entra en España de la mano de Edward Spencer Doxon, que era un inglés con el que Hübner se carteaban, tiene más de 180 cartas con Spencer Doxon, que era un señor que nadie conoce ni hemos conocido, pero que corría por toda la península de cabo a rabo, informando, viendo inscripciones, era vascófilo y vivía fundamentalmente en París, aunque era inglés, perdón, en Biarritz, que era inglés y se dedicaba precisamente a esto. Bueno, él entra de la mano de Spencer Doxon, pero llega a Madrid y se le abre la puerta al Museo Arqueológico Nacional a través de José Ramón Mélida, no de Rada, porque Rada, y se la han mencionado aquí, Rada era un hombre incapaz, absolutamente, arqueológicamente hablando. Era incapaz, directamente. Todos sus artículos, todos sus trabajos son un error detrás de otro monumental. Y el que le sostenía que era Urellano Fernández Guerra, pues hacía lo que podía en el discurso de ingreso a la Academia de la Historia, pues es la contestación, es como un deshacerlo hecho, no por el otro, que era una cosa, vamos, bastante disparatada. Por cierto, también decir que en el último libro que publiqué en la Academia de la Historia, en el que tuve que finalizarme andadura, tristemente, como algunos de vosotros sabéis hace tiempo, hace un año, se publican todas las fotos que sacó Rade, o que le mandaron, mejor dicho, a Rade Delgado, los padres escolapios del Cerro de los Santos. Son las primeras fotos del Cerro de los Santos. Están todas las figuras, todas las esculturas que salieron. Es un fondo bastante poco conocido que estaba en la Academia metido por ahí y no forma parte de ninguna comisión de monumentos ni nada, pero bueno, ahí está, es un dato. Lo que quiero decir y seguir es que en este viaje en las cartas, no voy a aquí a leer las alusiones concretas que hay, pero es constante las gracias que le da Pierre Paris a Hübner, que le agradece la ayuda que le está prestando y las indicaciones que le está dando y los contactos que tengo. Como decía, Melida es el que le abre las puertas del Museo Arqueológico Nacional y ahí va a salir por ejemplo el artículo de los bronces de Costig que hemos hablado hace poco y otros, el Museo del Prado en un hijo de Madrazo porque Madrazo Federico ya había muerto en 1894 y ahí sale otro artículo que es el Día Dumeno del Prado y en fin, como él dice, dice el viaje de París como digo, transcurre por esto y él dice en su carta que en todas partes dice haber encontrado la más benévola acogida en junio de 1896 es decir, no solo los grandes centros sino en otros centros tenía esta acogida. En el segundo viaje exactamente igual esto es importante que es el azul que comienza en Madrid de Madrid a Elche en fin, luego vuelve y entra y vuelve a Francia evidentemente por el único camino que hay que es por el norte. Y el tercer viaje que se circunscribe exclusivamente a la costa como ven desde Alicante hasta Agra en dos fases primero en junio y luego en octubre vuelve, se va y vuelve a ir. Ese último lo hizo un burro según dice Pierre París. Bueno, en esta carta por ejemplo por poner algunos ejemplos en el 22 de febrero de 1897 le dice que en efecto siguiendo sus consejos he decidido comenzar por el principio voy a retornar a España este año gracias a una subvención de la Academia de Inscripciones y voy a estudiar todo especialmente todo perdón que me pueda servir para recoger una historia del arte de la civilización en España antes de la conquista romana. Este es el embrión de la publicación posteriormente del ensayo ¿no? le dice y le informa de todas las cosas y le dice que en esta ocasión necesita las que le indique las cosas y las gentes que debería de ver y Hübner en letra de Hübner hay apuntada en un borde de la carta en la cabecera una serie de nombres de personas Planes Chabás Chabret Hinojosa Bofarul Elias Font a cualquiera nos suenan cuáles son estos personajes ¿no? de Alicante sobre todo el sudeste de Hinojosa Eduardo Hinojosa y Naveros era en ese momento gobernador civil de Barcelona era académico de la historia pero estaba allí y bueno también le entretuvo bien aquí hay una clara constancia y una clara orientación vamos a entrar un poco en las cuestiones académicas lógicamente hay un intercambio de información Pierre Paris recogía también información epigráfica sobre todo que le pudiera interesar a Hübner para completar sus trabajos por ejemplo en Clunia en Burgos por eso pongo aquí esta que no es esta inscripción es una que he cogido aleatoriamente si el diadumeno trabajos de los que hablan y comentan se envían estas publicaciones los bronces de Costig por ejemplo que era uno de los grandes pero en realidad el tema fundamental es el de la arqueología ibérica por supuesto es el tema principal y fundamental de la arqueología ibérica el que es el tema académico fundamental y en este sentido pues Hübner también podía aportar algo después de su publicación de los monumentos linguae ibéricae lógicamente era en ese momento una autoridad bastante más fiable que Rada o que otros no que Mélida lógicamente que era un personaje bien conocido pero Hübner conocía la arqueología material de los pueblos preromanos y sobre todo sabía la enorme riqueza las posibilidades que existían él había estudiado los toros de guisando desde 1860 ya y las esculturas de guerreros galaicos también en un artículo muy temprano se había interesado por supuesto por el descubrimiento del sarcófago antropoide de Cádiz fenicio y Hübner tenía ya el olfato bastante bien educado para saber que el tema de los fenicios era muy importante de hecho yo creo que me gustó hay dos temas aquí muy académicamente hablando que es que Hübner ya le sugiere a Pierre Paris que escriba una historia del arte ibérico y también una historia sobre los griegos sobre el arte o la influencia de los griegos la cultura material griega en la península estos eran dos aspectos además en este momento absolutamente no tratados en este momento y bueno en cualquier caso el tema estrella como no podía ser otro fue el descubrimiento de la dama de Elche y de hecho hay una cosa muy curiosa en la correspondencia a mí la información documental siempre me ha gustado lo saben he publicado varios conjuntos epistolares etcétera y pienso que es donde hay que ir fundamentalmente a buscar esta información y es que el 10 de agosto de 1897 Pierre Paris le manda una carta a Hübner el 11 de agosto iba a ir a Elche esa carta es la víspera antes el día antes de que se produjera el hallazgo y el contacto visual de Pierre Paris con la dama y las gestiones para su compra su adquisición que fueron muy rápidas el día 18 ya la había comprado o sea en una semana la compró ahora volveremos pero es muy curioso porque Pierre Paris no le vuelve a escribir a Hübner hasta el 12 de diciembre o sea muchos meses después no hay ninguna comunicación ni siquiera oiga he descubierto una cosa impresionante el que a mí desde luego me sorprende esto que una persona en la que está recibiendo ayuda etcétera cual y tal de hecho en ese momento pues se calla no hay nada solo se pone en contacto con él en diciembre cuando ya ha publicado o está a punto de publicarlo tiene en prensa su artículo en la Monument Piot creo que es los Monuments Piot o algo así de la dama bueno es un pequeño yo creo que anécdota en la que sí se puede entrever una cierta rivalidad aquí aquí ya hay intereses más gordos digamos en fin bueno el caso es que el alumno al maestro le puede bueno más gordos no tiene nada más sin embargo Hübner estaba al contacto y al corriente de todo porque tenía su red de corresponsales y prácticamente el día el 9 de agosto o sea un día antes que le había escrito ya había recibido la información de Pedro Ibarra Pedro Ibarra en su carta que las tengo aquí también porque están en el epistolario de Hübner dice y comenta que es él el primero al que le escribe comunicándole el hallazgo cosa que no era verdad que había escrito ese mismo día a Melida a Rada que era común escribirle a nadie y a este al propio Pierre Paris o sea Ibarra Pedro Ibarra había escrito a estas personas a Hübner le escribe porque Ibarra era miembro ya había sido muy pocos meses antes nombrado correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y se había obligado pero bueno también informó porque le informaba de muchas cosas era también uno de los informantes que le proporcionaban el epistolario de Hübner de muchas cartas de Pedro Ibarra no solo de la Dama de Leche pero bueno el caso es que esto bueno fue así y Ibarra le vuelve a escribir a Hübner el 24 de agosto contándole más detalles del hallazgo a Hübner le interesaba el contexto del hallazgo cómo se había hallado esto y tal yo creo que Hübner nunca vio la Dama en directo evidentemente y publicó su artículo en el Yardbuch previamente había informado al Arqueológico sobre el hallazgo en el que se publica una no lo tengo una fotografía con una breve noticia y en mayo informa al Arqueológico y se publica lee su artículo su discurso y publica en el Yardbuch que es este que tienen ustedes aquí yo no voy a entrar ahora en bueno en 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 detalles de si comparativos entre uno y otro artículo u otros artículos que se escribieron no solo estos dos el caso les consejo les puedo aconsejar que se lean el artículo de Pierre Monet en el en el congreso que he dicho o que he citado antes porque creo que es bastante importante su opinión como vemos aquí Pierre Paris Ibarra le informó también a Hübner estos son cartas inmediatamente posteriores al hallazgo de la Dama del Che del hallazgo de otras piezas de escultura ibérica como este fragmento de toro estos dos fragmentos de Guerrero que están aquí el de Guerrero de la Falcata se llama que estoy en el Museo Arqueológico Nacional de cerámica asociada a esos hallazgos todo con dibujos bastante buenos para la época no me pueden ustedes decir que no incluso estos de aquí con una sección incluso bueno Pedro Ibarra como saben era hermano de Aureliano no voy a ahora explicar mucho quién era era un hombre tampoco era un profesional de la arqueología pero bueno era lo que había en esa época por otra parte quiero también decir aquí que bueno que en esto en conclusión vemos como Huebner abrió totalmente las puertas a París a Pierre París le orientó le sugirió temas le animó a que trabajara en ello y le dio las facilidades para hacerlo evidentemente Pierre París no lo desperdició pero y vuelvo al artículo de Pierre Moré que me parece bastante bueno en el que dice que este anhelo también un poco paternalista podemos decir del propio Huebner fue de alguna manera decepcionante para él en el sentido eso lo dice Pierre Moré no yo pero yo creo que algo de eso hay es decir las expectativas que Pierre París había marcado científicamente no eran de la altura que la circunstancia o los hallazgos podían exigir en ese momento y de hecho si se comparan los artículos de Huebner y Pierre París hay una diferencia notable no digamos ya con el ensayo sobre el arte ibérico en el que como saben pues adopta la teoría de la origen miceniano o micénico de las en fin unas teorías un poco verdaderamente fuera de contexto y del contexto histórico diría yo también es decir la diferencia puede ser en que en Alemania se estaba trabajando de otra manera y un arqueólogo era ante todo un historiador cosa que quizá en Pierre París esto como podía pasar con los arqueólogos españoles estaba más diluido pero bueno para eso estamos aquí para debatir el caso es que bueno como final o como colofón lo que yo quería decir bueno como preámbulo es que Pierre París también evidentemente atrajo a Hübner a algo que él hizo que es realmente reconocible que es integrar la arqueología en el mundo hispanista o sea en el hispanismo mejor dicho esto es algo que es característico creo que de Pierre París lógicamente con la creación del bulletin hispanique la Société de Correspondance hispanique primero que se crea antes que el bulletin etcétera y todas esas novedades arqueológicas que se van y de hecho bueno el podíamos decir el logotipo del bulletin hispanique era la dama de Elche claro como no podía ser de otra manera lógicamente lo fue durante mucho tiempo Hübner evidentemente colaboró Hübner era un hispanista también lógicamente prácticamente toda su obra es y gira en torno a Hispania y a España podríamos decir y bueno esto está claro él contribuyó de una manera activa en este en este gran proyecto que era el hispanismo el otro hispanista quiero decir aquí también que integra la arqueología en el discurso hispanista o de la cultura hispánica o española es Huntington Huntington incorpora también comprando muchas piezas de arqueología y en su discurso museográfico que hizo en la Hispanic Society en Nueva York pues está la arqueología muy presente como parte de la identidad nacional española como aquí se ha hablado y es lógico me deberían decir bueno no voy a decir nada el caso es que esta esta relación fue corta fueron cinco años Hübner muere en 1901 ya no hay más correspondencia pero Pierre Paris siguió y continuó vinculado a la cultura digamos al mundo científico alemán hasta prácticamente las puertas de la primera guerra mundial y esto es a través de los Arqueologische Funde en los Arqueologische Anzeiger y el Jahrbuch en el que el informante de lo que ocurría de las novedades arqueológicas que ocurrían en España era Pierre Paris después de Pierre Paris el 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 heredero digamos de esta labor fue Boschimpera y en el Jahrbuch están todos esos artículos yo he traído aquí algunos en los que por ejemplo el de 1903 se da la primicia de los descubrimientos de Osuna que fueron yo creo tan impactantes o más que la propia Dama de Elche teniendo en cuenta que aquí también hay un elenco importante de lo que es la escultura ibérica no solo el Cerro de los Santos en cuanto contaminado o elenco contaminado de falsificaciones la Dama de Elche lo que empieza a partir de ahora a aparecer es ya genuino o las exvotos ibéricos en decir esto ya empieza evidentemente como todos sabéis una carrera impresionante pero bueno lo que quería yo aquí señalar en estas relaciones internacionales que tienen como campo la arqueología en la península ibérica es que Pierre Paris fue el informante de todo esto también de todas las descubrimientos púnicos de Ibiza el tesoro de Javea etcétera o sea todas las grandes descubrimientos que se hacían en este momento fueron informados por Pierre Paris como digo hasta esa fecha hasta 1914 de hecho el último informe es de los hallazgos de 1913 en unos informes entre Mayom y publicado en 1914 creo que es un ejemplo paradigmático de las relaciones internacionales gracias interesante Jorge gracias gracias